Ayayay Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Soy Ginto Ani y el bajo de chelo Juntos Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Anda y busca otros amores para olvidarte Anda y busca otros amores para olvidarte Ayayayay Si no me quieres, si no me quieres tabacundeña Si no me quieres, si no me quieres tabacundeña Yo también tengo quien por mi llore ni callan veña Yo también tengo quien por mi llore ni callan veña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Así es el mundo mal pagador tabacundeña José Vaquerizo Maestro Soy Ginto Ani Y el bajo de chelo Manaví Ayamuy Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Anda y busca otros amores para olvidarte Anda y busca otros amores para olvidarte Si no me quieres, si no me quieres tabacundeña Si no me quieres, si no me quieres tabacundeña Yo también tengo quien por mi llore ni callan veña Yo también tengo quien por mi llore ni callan veña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Yo también tengo quien por mi llore ni callan veña Yo también tengo quien por mi llore ni callan veña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Así es el mundo mal pagador Y desde Manaví Yo soy Mara Pérez La voz que enamoró al Ecuador Quisiera embriagarme Hasta la inconsciencia Y arrancar de mi alma Esta pena inmensa Por el valle vengo Gritando, gritando Que me traiga el viento Tu cariño santo Allá en mi pueblito Donde el sol se ofala Allá el indio canta Con mucha tristeza Se quedó tan solo Mi lindo paisano Tuve que dejarlo Por mi gran pobreza Amigo viajero Que escuchas mis huellas Le ruego perdone Estas lagrimitas El sentimiento El sentimiento Hecho canción Yo soy Mara Pérez Y arrancaré de mi alma Este inmenso dolor Cantando y bailando Cantando y bailando Mucho se consuela Ojalá Ojalá Dios santo De mi secunduela Sírvame otro trago Pero que sea caña Sírvame otro trago Pero que sea caña Que mi llanto llegue Hasta una montaña El sentimiento El sentimiento Hecho canción Yo soy Mara Pérez Junto a Quiero, quiero Olvidarme de este amor Quiero, quiero Olvidarme de este amor Que me engaña Y su pena me atormenta Que me engaña Y su pena me atormenta Quisiera borrarme de mi alma Los momentos compartidos Arrancarte mis recuerdos Los instantes que vivimos Más no puedo Arrancarte de mi vida Y no puedo Olvidarte más te quiero Más no puedo Arrancarte de mi vida Y no puedo Olvidarte más te quiero Y es que no puedo Arrancarte de mi corazón De alto De alto Quiero, quiero Olvidarme de este amor Quiero, quiero Olvidarme de este amor Que me engaña Y su pena me atormenta Que me engaña Y su pena me atormenta Y nuevamente Desde la novia del Pacífico Porque está Maldado Góstalo Sabrás que estoy pensando En tu cariño Después de verte amado Amado tanto tiempo Te di todo el cariño Que anhelaste Dormido entre mis brazos Te adoré Te adoré Pedí todo el cariño Que anhelaste Dormido entre mis brazos Te adoré Que gratitud Amor Como me pagas Nunca pensé Que tú me abandonaras Que al recordar Que al recordar de ti Me cuesta lágrimas Y en cada lágrima Se muere Nuestro amor Que al recordar de ti Me cuesta lágrimas Y en cada lágrima Se muere Nuestro amor Dani Murillo Esta es tu música Orquesta Maldado Sabrás que estoy pensando En tu cariño Después de verte amado Amado tanto tiempo Te di todo el cariño Que anhelaste Dormido entre mis brazos Te adoré Pedí todo el cariño Que anhelaste Dormido entre mis brazos Te adoré Que gratitud Amor Como me pagas Nunca pensé Que tú me abandonaras Que al recordar de ti Me cuesta lágrimas Y en cada lágrima Se muere Nuestro amor Que al recordar de ti Me cuesta lágrimas Vamos a bailar Ecuador Con este swing Identificativo En el corazón Del pueblo Hoy Desde el suspiro Para toda mi gente Bailadora Los Torres y su orquesta Ay, anochece y amanece Bérbena Ay, dando gritos Como el río Bérbena Ay, dando vueltas Como el viento Bérbena Ay, ese ha sido Mi destino Bérbena Ay, babarrante Por el mundo Bérbena Ay, camino De casa en casa Bérbena Ay, carabuena Y caras mala Bérbena Ay, ese ha sido Mi destino Bérbena Ay, bararrante Por el mundo Bérbena Ay, camino De casa en casa Bérbena Ay, cara buena Y caras mala Bérbena Ay, ese ha sido Mi destino Bérbena Bérbena Ay, padre Que ni el cielo Estás Bérbena Ay, que alma Mi dolor Profundo Bérbena Ay, recuerda Que hay un hijo Bérbena Ay, abandonado En el mundo Bérbena Ay, el día Que yo me muera Bérbena Ay, echará Vista El pantón Bérbena Ay, rezarás A un padre Nuestro Bérbena Ay, por amor O compasión Bérbena Para que lo bailes Costa, Sierra y Oriente Opa Mucho sentimiento Desde la península de Santa Elena Los Torres y su orquesta Si, si, si Ay, anochece y amanece Bérbena Ay, dando gritos Como el río Bérbena Ay, dando vueltas Como el viento Bérbena Ay, ese ha sido Mi destino Bérbena Ay, vago errante Por el mundo Bérbena Ay, camino De casa en casa Bérbena Ay, cara buena Y caras mala Bérbena Ay, ese ha sido Mi destino Bérbena Ay, camino De casa en casa Bérbena Ay, cara buena Y caras mala Bérbena Ay, ese ha sido Mi destino Bérbena Ay, padre Que ni el cielo Estás Bérbena Ay, que alma Mi dolor Profundo Bérbena Ay, recuerda Que hay un hijo Bérbena Ay, abandonado En el mundo Bérbena Ay, el día Que yo me muera Bérbena Ay, echar a vista Al pantrón Ay, Bérbena Ay, besarás A un padre Nuestro Bérbena Ay, por amor Con pasión Bérbena 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 Me hace Me hace Me hace tanto Suspirar Olvidar Que yo no puedo Su hermosura Al caminar Me hace tanto Suspirar Olvidar Que yo no puedo Bérbena Bérbena Siendo dueño Siendo dueño De tu amor Te robaría esa flor Si mi Dios Lo permitiera Siendo dueño De tu amor Te robaría esa flor Si mi Dios Lo permitiera Un éxito más De este pechito Jimmy Morales Para todo mi Ecuador Andina Orquesta Que bonito Que linda Niapanguita La que tengo En mi región Que linda Niapanguita La que tengo En mi región Su hermosura Al caminar Me hace tanto Suspirar Olvidar Que yo no puedo Su hermosura Al caminar Me hace tanto Suspirar Olvidar Que yo no puedo Que hermosura Que hermosa Esa rosa La que llevas En tu pelo Que hermosa Esa rosa La que llevas En tu pelo Siendo dueño Siendo dueño De tu amor Te robaría esa flor Si mi Dios Lo permitiera Siendo dueño De tu amor Te robaría esa flor Si mi Dios Lo permitiera Y con la autorización De tu lo duro Bayron Caicedo Me lo dicen Los chicos del barrio Desde Santa Elena Este pechito Te canta Dime Morales En la cabina De tu locutorio estoy Intentando llamar Para saber de ti Me ocultas algo amor No me dejas dormir Pude notar tu voz Antes de yo partir Siga bailando Que bonito Que bonito Que Era el sueño europeo Que va a experimentar Más que el sueño Pensadilla Del que quiero despertar Contesta pronto ya Estoy llamándote Suena ocupado y yo Ansioso de tu voz Que vine haciendo mal Para aguantar dolor Maldita soledad Me está acabando a ti Los chicos del barrio Pauletto Malá La chiquita de la orquesta En la cabina de Un locutorio estoy Intentando llamar Para saber de ti Me ocultas algo amor No me dejas dormir Pude notar tu voz Antes de yo partir Música Música Pongo ratos marroquíes Me toca a mí trabajar A mis capesetas Solo No se dejan atrapar En la cabina de Un locutor estoy Intentando llamar Para saber de ti Me ocultas algo amor No me dejas dormir Pude notar tu voz Antes de yo partir Música Sacando el pañuelito Sacando el pañuelito Bien bonito Música Música Subiendo a la cama No quiso bajar Ay caramba Subiendo a la cama No quiso bajar Ay caramba Y a la medianoche Llegó sin calzón Ay caramba Y a la medianoche Llegó sin calzón Ay caramba Ay caramba En mi conecuito Era tan válido Ay caramba A mí me decía Se va a huerequil Ay caramba A mí me decía Se va a huerequil Ay caramba Robando la novia De mi coronel Ay caramba Robando la novia De mi coronel Ay caramba Para que roboce Chanduy La zona sur peninsular Y toda la provincia 24 Bien sabroso Ay mi conejito Era tan válido Ay caramba Subiendo a la cama No quiso bajar Ay caramba Subiendo a la cama No quiso bajar Ay caramba Y a la medianoche Llegó sin calzón Ay caramba Y a la medianoche Llegó sin calzón Ay caramba Ay mi conejito Era tan válido Ay caramba Ay mi conejito Era tan válido Ay caramba A mí me decía Se va a huerequil Ay caramba A mí me decía Se va a huerequil Ay caramba Robando la novia De mi coronel Ay caramba Robando la novia De mi coronel Ay caramba Para que roboce Chandú La zona sur Peninsular Y toda la provincia 24 Bien sabroso Un éxito más Los corres Desde el sur De Santa Elena Siempre con sabor Ay corazón Ay corazón Chica 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 de mi vida Chica Chica de mi vida Dueña De mi pobre corazón Dueña De mi pobre corazón Yo voy a llorar Yo voy a llorar Y voy a llorar Porque te vas Yo voy a llorar Y voy a llorar Porque te vas Yo voy a llorar Y voy a llorar Porque te vas Yo voy a llorar Algo yo llevo guardado Algo yo llevo guardado Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón Yo voy a llorar y voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar y voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar y voy a llorar porque te vas Angelito y Hugo, que suene sus cueros Dijo Para la manager de los Torres Enfemia Lucic Costa de Ecuador Los Torres De arriba abajo ando buscando Otro cariño pero olvidarte De arriba abajo ando buscando Otro cariño pero olvidarte Si no le encuentro que le voy a hacer Contigo mismo me voy a quedar Si no le encuentro que le voy a hacer Contigo mismo me voy a quedar Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Costeles con sabor Con sabor a costa Catando alegre yo me enamore Bailando junto yo te conquiste Catando alegre yo me enamore Bailando junto yo te conquiste Vamos guambrito yo te de querer Y toda la vida yo te voy a adorar Vamos guambrito yo te de querer Y toda la vida yo te de adorar Nelfito Cruz, esta es la isla que te gusta Los Torres Eres la prenda más linda amorcito, de mi amor la consentida y eso si Seré tuyo hasta la muerte amorcito, te amaré toda la vida y eso si Seré tuyo hasta la muerte amorcito, te amaré toda la vida y eso si En las buenas y en las malas y eso si, me tendrás siempre a tu lado amorcito En las buenas y en las malas y eso si, me tendrás siempre a tu lado amorcito O al paloma con sus alas y eso si, te daré yo mi cuidado amorcito O al paloma con sus alas y eso si, te daré yo mi cuidado amorcito Desde San Helena, para el mundo entero, este es el sabor de los Torres Si señor Guapean estos Torres, en las blancas y en las negras Desempolvando recuerdos, Manuel Sánchez y su piano elegante Sin rumbo, a verte me voy, a verte mi amor, a verte Susana Desde que me fui, no puedo olvidar, este amor Susana Ingeniero Vicente Riverson Chico, allá en Echandía, gózalo bolito A la playa voy y te esperaré, no falte Susana Susana Si tu corazón, siente amor por mi, no falte Susana Y como lo bailan en Ambato, Cuenca, Latacunga, Azuay, allá vamos Bien bonito A verte me voy, a verte mi amor, a verte Susana Desde que me fui, no puedo olvidar, este amor Susana A la playa voy, y te esperaré, no falte Susana Susana Si tu corazón, siente amor por mi, no falte Susana Con sentimiento Gozalo Gozalo Suena los cueros Tambón, tambón, tambón Sin rumbo, son Gozalo Gozalo Mi gente de Quito Familia Ibarra Bailando En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Música En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Música Maldito lapicero, maldito papel Música Fueron los testigos de mi gran amor Música Maldito lapicero, maldito papel Música Fueron los testigos de mi gran amor Música Cuando le das la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Música Cuando le das la carta no vas a llorar Música Solo son recuerdos de mi gran amor Música 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 Allá en la provincia 24 Santa Elena Barcelona Allá vamos En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Música Vicente Busca Dele vuelta el cuy Música Reparta, reparta compadre Música Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran amor Música Maldito lapicero, maldito papel Música Fueron los testigos de mi gran amor Música Música Adiós me despido ya no volveré Música En el firmamento te digo adiós Música Música Adiós me despido ya no volveré Música En el firmamento te digo adiós Música Sin rumbo son Sacando el pañuelito, sacando el pañuelito Dele vuelta a la comadrita Nos vamos, nos vamos Música Música Se acabó Música 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 Música